Es que tengo una preventa de Liverpool de una PlayStation 5. ¿A qué hora abre más o menos? Hola, bebé. ¿Fuera? Me dices que soy la primera persona, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Hoy es un día bastante especial. Hoy es 12 de noviembre, ¿ok, amigos? ¿Qué es lo que se celebra hoy? Pues el Día de la Independencia. No, no es cierto, compas. Amigos, el Día de hoy sale la nueva PlayStation 5, que, por cierto, vean, acompáñenme a este lado. Vean, amigos, me quitó, ya me quitó aquí las agujetas, me las desamarró y me está mordiendo el pantalón. O sea, por favor, ya para, ya para, para, ya, para, ya. Vean lo grande que ya está, o sea, vean lo que ya creció en 20 días. Ahora mismo les estará apareciendo una foto de cuando literalmente llegó el primer día que estuvo con nosotros, amigos. Chicos, yo aquí ya tengo la Xbox Series X. Cabe recalcar, amigos, que nada de esto es patrocinado, ¿ok? O sea, ni PlayStation pago por este video, ni Xbox pago por este video. Así que yo tranquilamente en este video les puedo decir que mejor se compren una PC Gamer. Bros, a ver, por algo yo estoy comprando las consolas, porque la neta para mí es muy fácil. Simplemente como que conectar, encender un botón y poner ya un juego, o sea, es como que un poquito menos lioso. La verdad, amigos, es que al menos a mí me hacía bastante ilusión comprar la PlayStation 5. ¿Por qué? Pues porque ya saben, bueno, me encanta cómo es. O sea, ahora mismo les estará saliendo una forma de, de la PlayStation 5. O sea, me gusta. Y no nos vamos a engañar, amigos, se vería bastante fresca ese lado. Amigos, por favor, vean ya lo grande que está el Negan, ¿ok? ¿Sí, amigos? Chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a quedarnos a acampar... ¡Oh, oh, ay! No le gusta, no le gusta. Está ahí, está ahí, está ahí. No le gusta, no le gusta. Hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser algo legendario. Nos vamos a quedar a acampar afuera de una plaza para ser la primer persona en el mundo en comprar la PlayStation 5. Cabe recalcar, yo ya sé claramente que, bueno, ya hay gente con la PlayStation 5, pero yo voy a ser la primer persona en comprarla bien ahí pagada con mi dinero. A mí no me la mandó nadie. Chicos, lo que vamos a necesitar para esta aventura es... Ok, a ver, chicos, una sábana y una almohada, amigos, porque recordemos que nos vamos a quedar a dormir. Amigos, bueno, una agüita. De hecho, llevo bastante porque me da mucha sed. Unas galletitas y una toronja. Amigos, a mí me gusta la toronja. Ok, a ver, chicos, y otra cosa, un carro. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que quedar a dormir, a acampar. Y bueno, como es en un centro comercial, pues creo que vamos a llamar mucho la atención si nos compramos una casa de acampar y definitivamente nos van a echar. Entonces vamos a intentarlo a ver si nos dejan. Ok, a ver, chicos, vinimos aquí a una farmacia y la única que encontramos abierta. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, la neta, es que creo que con una toronja, unas galletas y agua no nos va a alcanzar. Entonces voy a ir ahora mismo a comprar un par de cosas. Yo creo que voy a comprar como unos snacks, unas papitas, algo. Y después de eso ya nos vamos a la placita que ojalá que nos dejen entrar. Chicos, a ver, al final de cuentas yo lo que compré fueron unas palomitas, unas papas, un Gatorade y, bueno, pues aquí un té de estos. Estos no me gustan tanto, pero se vale. Entonces, hermanos, pues ya está. Ahora sí estamos completamente cargados con lo que vamos a necesitar. Y ahora es solamente de llegar ahí a la plaza y que, por favor, nos dejen entrar. ¿Por qué? Porque me parece que hay gente de seguridad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ok, a ver, chicos, acabamos de llegar. Son las 1.13 de la mañana. Ok, amigos, literalmente no hay nadie en la calle. Me va a mover porque aquí atrás viene un cuate. Ok, amigos, nos debemos dar cuenta que está cerrado aquí. Eso es, amigos. Bueno, pues ahí está la plaza, la entrada de la plaza. Y como se pueden dar cuenta, compas, abajo, pues no se ve absolutamente nada. No hay ningún carro, no hay nada. Amigos, así que lo vamos a tener complicado. Voy a ir a otra entrada para ver si en esa tenemos suerte. Y si no, pues estará bastante complicado. Tendremos que acampar en un lugar bastante cerca. Vamos a intentar, amigos, entrar aquí. Ok, 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 ok. Me parece, chicos, que en esta sí se puede. Vamos a ver si nos da ticket esta vaina. A ver, vamos a ver, vamos a tratar de entrar. No, amigos. Amigos, acabamos de entrarnos. A ver, chicos, no sé qué tan legal sea esto, ¿ok? O sea, yo creí honestamente que no me iba a dar ticket y que no me iba a dejar pasar, pero al parecer sí. Entonces, ahora, lo único que tendríamos que hacer es buscar un lugar un poco seguro, que haya bastante luz para acampar. Que no nos saquen los riñones. Exacto, que no nos saquen los riñones. Igual se ve que hay gente aquí, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner al lado de una persona y ya está. De hecho, aquí está el de seguridad. Uh, el de seguridad. Amigos, acabo de voltear y el de seguridad estaba durmiendo. No, ¿en serio? Estaba durmiendo. No te lo puedo creer, va a quedar aquí, ¿ok? Va a quedar aquí. Aquí está el de seguridad atrás. Está bien jetón, pero bueno. Vamos a ponernos acá. Ok, a ver, chicos. Pues ya está. Ya estamos aquí adentro. Amigos, la neta es de que yo, la verdad, amigos, desconozco si se puede hacer esto, ¿no? Yo creo que se puede porque aparte hay otros carros por ahí. Entonces, la verdad es que yo creo que no va a haber ningún problema. Pero bueno, de todas formas, amigos, vamos a apagar aquí el carro. Vamos a subir los parabrisas, amigos. Y, pues, simplemente tocaría esperar. Ahí pasó el de seguridad, es ese. El auto, ese blanco, es la persona de seguridad. Yo, la neta, es que se acabó de parar. Amigos, ¿se acabó de parar ahí? Simplemente sin hacer nada. Simplemente espero, compas, que no me regañen por hacer esto. A ver, igual no estamos haciendo daño a nadie, ¿no? O sea, es un estacionamiento público, creo. Oh, ya se está yendo, se está yendo, se está yendo. ¿Qué? ¿Tú haces la almohada? ¡No! No lo puedo creer, amigos. Se me olvidó la almohada. O sea, soy un imbécil, soy un estúpido. De hecho, aquí me está acompañando Flor. Y ella ya se acomodó, ¿eh? O sea, Flor, vean nada más, amigos. Ahí ya Flor se acomodó. Afortunadamente estaba acá en mi camperita, así que lo he usado de muera. Yo creo, amigos, que voy a hacer exactamente lo mismo. Así que es momento de descansar. Let's go, boy. Ok, a ver, chicos. Yo creo que ahorita me voy a empezar a ver un par de videos, amigos. Y, bueno, pues, ahorita regresemos cuando falte poquito tiempo. Ok, amigos, ahora mismo son las 2.55. La verdad, chicos, es que me la pasé viendo TikToks. Ya casi que no quedan papas, casi no quedan. Ya me acabé, pues, bueno, pues el Gatorade. Uno, me están dando muchísimas ganas de ir al baño. Y lo segundo, me estoy aburriendo mucho. De hecho, vamos a aprovechar y vamos a grabar un TikTok así. Vamos a movernos un poquito más cerca de donde está el Liverpool, que es, bueno, la tienda en la que voy a comprar la PlayStation 5. Así que la arrancamos y vamos a movernos un poquito. Misión, ir al baño en la plaza. Ok, amigos, hay mucha seguridad. Estoy siempre seguro de que no nos van a dejar entrar. Ok, amigos, no sé qué tan bien me vea. Supongo que no tanto. Por cierto, amigos, bueno, pues vamos a seguir con cubrebocas. Todo en orden. A ver si nos dejan, ¿eh? Ok, a ver, amigos, misión, ir al baño. Ok, a ver, creo que hayan encontrado los baños. Ok, amigos, me parece que hayan encontrado los baños. Vamos a ver si podemos entrar. Me siento un poquito nervioso. Literalmente no hay nadie. Las únicas personas que están son gente de seguridad. Ok, ahí están los baños. Aquí están los baños, amigos. Ok, ojalá que se pueda. Sí se puede, sí se puede. Bien, let's go, boys. Ok, amigos, misión completamente cumplida. Vean aquí, amigos, estamos en los baños. Lo único que yo necesito es... Esto, compito, hace esto. Ok, amigos, al parecer sí se puede entrar al baño. O sea, realmente es de que, pues bueno, pues vamos bien ahí. Ya les digo, son las 3 y cacho de la mañana. Podemos aguantar todavía un poquito más. De hecho, chicos, aquí se ven las puertas de Liverpool. Vean. Ok, a ver, chicos. Pero la verdad es que se siente bastante raro estar aquí solo. O sea, no hay nadie. Ya fui al baño, chicos, como se dieron cuenta. Si no me encuentro con uno de seguridad ahorita y adiós. Buenas noches. Buenas noches. Es que tengo una preventa de Liverpool de una PlayStation 5. Entonces, este... ¿A qué hora abre más o menos? Hola, bebé. Ah, perfecto. Bien, muchas gracias. Muy amable. Ok, a ver, amigos. Creo que esto va a salir un poquito mal. ¿Por qué? Porque justamente el señor que me paró, pues, se quedó atrás de mí. O sea, ahora mismo está atrás de mí. No sé si ustedes lo puedan ver desde aquí. A mi derecha, ahí está el compita. Y, bueno, pues se quedó ahí como que para ver... Este güey es medio sospechoso, ¿no? Mejor lo voy a seguir a la mierda. Entonces, pues eso. Vamos a... Yo creo que me voy a tener que salir, amigos, por ese güey. Porque ya me intimidó. A ver, chicos. Para empezar. A ver, si hubiera estado haciendo algo malo, me hubiera hecho directamente sal. Pero no me dijo eso, ¿ok? Entonces, estoy buscando... Voy a buscar más bien un lugar en donde poder moverme. ¿De dónde está ese señor? Sí, sí, sí. Me voy a hacer... Me voy a hacer... Sí, escóndela. Escóndela. Escóndela ahí un poquito. No se ve, chicos, pero está exactamente acá. El cana. El policía. La chuta. Me se dieron cuenta en todos los videos. O sea, literalmente están todas. Ya uno de seguridad. Bueno, pues no me dijo que me largara de ahí. Entonces, pues yo me hizo sentir incómodo. Entonces, mejor yo me voy por las buenas. Ahí está el policía. No sé qué están diciendo. Ya abrieron la puerta. Por favor, ya déjenme ir. Amigo, la verdad es que no tengo ni idea de qué hace. Creo que ya van a avanzar. Creo que ya van a avanzar. Tengo, mío. Tengo, mío. Te está sacando fotos a su... Oh, aquí me van a preguntar qué pedo. ¿Qué decimos? ¿Qué mentira decimos? Decirle la verdad. ¿Que vine para comprar? Decirle que vine, que soy youtuber y viniste a grabar un video. Y decirle, te puedo decir que vine a acamparme para un video. O sea, buscame, soy box. Amigos, vuelvo a repetir. Yo me voy porque quiero, no por nada. O sea, yo me voy porque quiero. A mí no me regañaron ni nada. Pero bueno, simplemente me hizo sentir incómodo el oficial y yo me voy. Vale, vamos a ver. ¿Qué dicen aquí? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Perdona? ¿En qué local vine? No vengo de ningún local. Vengo a comprar la preventa. Hice la preventa de una PlayStation y quería ser el primero en tenerla. Pero bueno, pues al final contacté un oficial y todo y no me dijo nada. Pero bueno, pues no va a salir. De todas formas, ya pago el boleto. Ok, si pagaste tu boleto, ¿no te dejaron salir por la fin? No. Está todo cerrado. Está cerrado. Entonces, pues por eso lo seguí. Sí. ¿Está en la torre? Ajá. Si ya lo pagó, ahí no le voy a dar mi compañero salida. Generalmente estamos justo enfrente, o sea, vean. Estamos enfrentito, enfrentito. Y bueno, chicos, pues yo ahorita voy a intentar dormir. O sea, me siento un poquito inseguro, no te voy a mentir. Pero bueno, amigos, nos vamos a quedar aquí. Voy aquí a acomodarme un poquito. Y chicos, nos vemos mañana. Ok, a ver, chicos. La neta es que no sé si tengo cara de estar hecho pija. Ahora mismo son las 6.50 de la... Pero yo no. ¿Tienes sueño, Flor? ¿Tienes sueño, Flor? Sí. Yo no puedo creer, amigos, que a esta hora haya tanto calor. O sea, los ojos los tengo súper muchachadísimos. La neta, no quiero ni verme porque ya me vi un poquito antes de grabar, me vi un poquito ahí en el espejo. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, amigos, literalmente no hay nadie todavía en la plaza. O sea, de ese lado se ve que no hay nadie. En el caso, vamos a encender la camioneta, chicos. Y vamos a ver si hay mucha gente hasta ahora. Ya estuvimos un día entero, amigos, aquí. Ya siento un calor. De hecho, precisamente por eso me levanté. Porque al final me dormí como a las 6.00, 5.00 de la mañana más o menos. Entonces no he dormido casi que mucho. Ok, a ver, chicos. No puedo creer que de verdad haya bastante gente. Que, amigos, es bastante temprano. Ya se ve que hay un poco de gente. Ok, a ver, chicos. Como se darán cuenta, pues esto sigue todavía cerrado, ¿ok? No hay nadie, ¿ok? Ahora mismo no hay nadie. Chicos, no hay absolutamente nadie ahora mismo. O sea, de hecho, está aquí todo cerrado. Pues eso, nada más es simplemente esperar y ya está. Faltan únicamente 5 minutos para que esto empiece. Y bueno, pues ya estamos aquí. No falta literalmente nada. Bueno, simplemente tenemos que esperar y ya está. Ok, a ver, me dices que soy la primera persona, ¿verdad? Ok, a ver, amigos. Aquí está, ya está por fin la PlayStation 5, bros. Como les dije, fue la primera persona en comprarla en todo. Bueno, no sé si en todo el mundo, pero al menos en todo México seguramente sí. Bueno, ustedes ya vieron cómo le pregunto al señor que si era la primera persona y me dijo que exactamente sí, amigos. Creo que valió bastante la pena. Había comprado también el Spider-Man, pero bueno, no lo tenían en ese Liverpool. No sé qué pasó, ¿por qué? El caso es de que mejor les pedí que me hicieran el reembolso y lo compro en internet, o sea, en la Play Store. ¿Por qué? Pues porque no me voy a aguantar hasta el fin de semana. Otra cosa que me armé, pues es un joystick aquí. Es un joystick extra. Bueno, pues la verdad es que para jugar con Flor. ¿Flor te gusta jugar en Play o en Xbox? Claro que sí. No, en Play. Bueno, lo vuelvo a repetir, amigos. Esto no fue un video patrocinado ni nada. Simplemente, bueno, pues quería hacerlo. Quería ser la primera persona en el mundo de hacer algo. Y bueno, pues hasta aquí el video, chicos. La neta es que no voy a hacer el unboxing porque hay como 60 mil videos así, o sea, y más hoy. Pero bueno, pues el caso. Espero que les haya gustado. Dejen ese perro like. Vamos a intentar llegar a 30 mil likes. Y hacemos un sorteo de una Play 5 o qué, Flor. Dale, que va. Chicos, voy a empezar a subir videovlogs en mi canal secundario. Va a estar abajo en la descripción. Amigos, todo el mundo va a suscribirse. Si vio muchísimo apoyo, hago un sorteo de una Play 5. ¡Suscríbete al canal!